Escuchas la mezcla en vivo con DBJ GO Voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero salir Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, eh Me toca a mí. Capicú, llegó el front tour. No toques tiempo de un tiempo que te esperas tú. W, apájale la luz. Mami, acelera un brazo que tú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga. Tapos en la vejiga. En el culipandeo me llama hasta la liga. Siga, siga, siga. Para hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero salir. Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, eh Nelly, nos vamos. La gusta que voy sin la jarda por el pelo. Grítalo. Papi, dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero. Grítalo. Papi, dame lo que quiero. Mi toquito de tu paso con sabor al caramelo. Grítalo. Papi, dame lo que quiero. Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo. Grítalo. Papi, dame lo que quiero. Pues tenga lo suyo, sin orgullo. Yo tengo el ojo que se capullo. Cielo. 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 Para hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero hacerle, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, eh. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Volvió el tubo dinámico. Y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Y a mi amor de la guilla, me baila guilla, la loca cuando se quita la ropa y me probata, pero bien guilla, denle espacio a los refuerzos, el tubo de la historia. Me baila guilla, me baila guilla, la loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Me baila guilla, me baila guilla, me baila guilla, me baila guilla, la loca cuando se quita la ropa y me baila guilla. En el interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa. Ya me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila, pegao, 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 y el mahón bien apretao. Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado El majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Y tú eres un discosito El sobreviviente Papi, dame uno Daddy Yankee Yo no Papi, dame uno Papi, dame uno Papi, dame un poco Ella se la ve si con limón la toco La ruta busca lo que le funde el foco Ella se la ve si con limón la toco La ruta busca lo que le funde el foco Papi, ¿quién tú eres? Daddy Daddy, money money El flow aquí le rompe bocina Esa sopa de boya, chima la cocina Bum, bum, suena y sabor pa' la tena No sé que le sentan la crema la vena Ella está insente que rompe la buena Sabes que mi prima lo suena Don't leave you Don't leave me cama senté el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizco chito Che de salido y yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizco chito Mami, vengas, papi, mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quedo a salir, vengas, quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana está buscando que le sube el foco Saoco, papi, saoco Ella se la besa y con limón la toco Saoco, papi, saoco La gana está opiniendo que le fulpe el moco Saoco, papi, saoco Ella se la besa y con limón la toco Saoco, papi, saoco Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas online Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas online Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Que la toquen, que la besen, que la guayen Que la toquen, que la besen, que la guayen Digo no importa con quién coeltea Con quién coquetea Con quién sandunguea Con quién Oye para mí, oye que tú Mírala bien que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Miña es postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la besen Vaya que el cuisin se crece Te voy a un bolero duro Se investiga el pantalón con la enloquece Que la toquen, que la besen, que la guayen No le va a importar Que la toquen, que la besen, que la guayen Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de la que rompe el suelo Me corta la gata En los años 70 y te veo Y yo mi Dios peseta Grita Paleta, dame paleta A tu copi que te compre una Que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta Dame paleta, dame paleta, dame paleta Dame paleta, 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 dame paleta, dame paleta, dame paleta Don't be, don't be, don't be, don't be, don't be. Solo controlao, ahí pasamos por lao. Tiene que alguien me enseñando a caer tú, 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 va. El amigo go down, con mi no rap por lao. Con mi barrio se vende entera y yo ni a peseta y ya. Paleta, dame paleta. A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile. Paleta, dame paleta. Siéntate y cómetela completa. Paleta, dame paleta. Venga tu cheesecake, mamá ronco la dieta. Paleta, dame paleta. Esta en discotec, aleaña. Venga la que esta fronteando en el todillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, huella el calzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Venga la que esta fronteando en el todillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, huella el calzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Palopea, gitana. Mueve con falangana. Vamos a hacernos panas. Nuestra fin de semana. Y hasta por la mañana. Vacina con el mofián. Con el balán. Que siempre tiene un plan. Por eso dice que este reggae musulmán. Pa' darte palpañe. Ploterte al alacán. Y sin el chanatán. No se marea. Dale. Que estén no chas de gelea. Ade, 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 ale, ale, ale. Ay papi. Ade, 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 ale, ale, ale. Dale, willy. Ade, ade, ale, 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 ale. Me gusta ne. Ade, ade, ale, ale. Ade, ade, ale, ale, ale. ¡Gracias! I step up and the first thing I see is you freaking it Your eyes and body language tells me you won't need to hit it Well, I say, girl, back that thing up to me Closer, oh, a little closer Work it, come on and shake it on me now Work it, come on and work it on me now Work it, girl, it's getting heated now Work it, it's time to put this club on fire now Burn it up, come on Girl, make it hot like the roof is on fire Burn it up, come on Girl, the way you dance, you are my one desire Burn it up, come on Girl, I don't care if the whole place burned down Burn it up, burn it up, burn it up, oh Calor con su toda, bailando regatorio Calor con su toda, sigue bailando y no pague Calor con su toda, bailando regatorio Calor con su toda, sigue más, quiere más megatea Sientan mi fuego muchacha, dale guaracha Tembleque, tembleque pa' que tiemblen las cachas Cristal y don periñón y se emborrachan Me encanta su facha, le tiro y no se agacha Rompe el suelo, marshmallow, pues dúo de la historia Con Markelly en un duelo Velo, 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 como la gata con mi regatón se suelta el pelo W, Barkelly, Looney Tunes, Sarnelly Grandel con el frial en Tom Perry Yo con dos locetos y las hojas de Blueberry Tanto ready, tú la pa' que te sude la chedi En la disco bailo reo, me cago con fumeteo W, Barbeo, empateeo debajo Saciar tus deseos Bailo, empateeo Pasao, empateeo Sois perros Soy tu perro son mis perro chulita La dinamita es la que en la ropa se quita La abusadora, la favorita La señorita que grita Also perro, dile que deja fuego tex equally te la ressote Y los camarotes Andar en bote Andar con escote Evita bien El mozacote El atleto bailoteo Me cajo con meteo Ejo Esos perros Bailoteo Saciando un deseo Esos perros Bailoteo Me cajo con meteo Ejo Esos perros Bailoteo Saciando un deseo Esos perros Dale Perra Sacude la anisa Ay Suéltate Quítate la camisa Dale Que el atito Siente la prisa Y después Vete No te bajo De la prisa Dale Perra Vamos pa' la guerra Anda Sacude Que vive la tierra Debajo de tu falda Y un par de sorpresas Tú eres la caballota Mi princesa Me pasa la calea Tanto te rompa Tanto te frontea Ya que la pompea Como se rampea Por mi gantea Baja hasta abajo Y me chupetea Y me anuchitea Me capotea Me sobetea Me coquetea Me corretea La plantea Se turlea Porque yo la vea Bailoteo Meclao con fumeteo Eso perro Baldeo Saciar tus deseos Eso perro Baloteo Meclao con fumeteo Eso perro Baldeo Saciar tus deseos Eso perro Tú tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combinao con el viento Que rico Cuando tú goza Y tú eres otra cosa Branda está y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi hermosa El momento se goza Te roza toda una diosa Y el poderosa Se ni sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se mi sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida Meclao con un plazo de menta ¡Chanta! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Y tú Sexy movimiento Suelta Y tu perfume combinao con el viento Que rico Oye chula ¿Sabes qué? Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Es el momento De venir a mí No pierdas mi tiempo No es necesario decir Que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define Quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W el sobrevillete Ya está Sin duda alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Rilla como siempre Rilla como siempre W el sobrevillete El sobrevillete